Hoy vi que el club lanzó un comunicado con respecto a los precios de bebidas y las comidas, digamos. Hubo muchas quejas con respecto a eso, que estaban inflando los precios. Me parece importante que el club haya tomado esa determinación. Un señal de protesta en esta ocasión, pirateé una mini poca. Y también pirateé unas empanaditas que voy a saborear ahora. Las empanadas de Santa Fe. El señal de protesta a los precios caros que nos quieren imponer acá en la cancha. Ahora sí, jugamos contra el escolta nacional. Lo que sería probablemente el último tren. La chance de campeonato cada vez más remota después del último empate que tuvimos contra San Danilo el domingo pasado. Marta Olivia ganó el partido que tenía pendiente contra Libertad. Se complicó aún más la cosa. Pero acá estamos igual, como siempre, apoyando las buenas y las malas. No pasó la prueba esta vez. Por la pinta estuvo jugando simplemente por el reglamento una vez más, güey. Para la pinta estuvo jugando lo eventuamente antes. Y nos vamos la집nilo que tuvo clic en este sentido. ¡Gracias! 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 En 4 minutos, Juan Carlos Ruiz vende el primer gol del partido. Lastimosamente después sale el insonado. Ingresa William, cambia. Cada uno no sabía bajo los aspectos del partido. La una derecha sovereign, el partido, el mentor, la comunidad... . Y, condenado el cual nosotros voy a apoyar al lado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Ya acabó el primer tiempo, señores. Victoria ajustada, pero Victoria al fin hasta el momento. 1 a 0. Está volviendo el equipo para el segundo tiempo y también está volviendo la buena música aparentemente. En el entretiempo al menos nos delitaron con un par de buenos temas. ¡Vamos, bien! Un jugador relativamente polémico ahí, que no reclamaban penal contra Salguero, López Nacional. Por fin lo liquidamos y nos vamos a tener que estar sufriendo hasta el final. Espero, verdad, porque bueno... Está allí dos minutos. Claro que puede pasar cualquier cosa, pero... Creo que estamos en condiciones de decir partido liquidado. Y vuelta a soñar en el campeonato... No sé... Estamos lejos, pero... ¡Vamos, bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bien! Así de un minuto al otro, esto se convirtió en boleada. Le caen algunos aplausos porque se ven en Nelson a Edom. La gente evidentemente lo sigue queriendo mucho a Nelson. Y por segundo partido consecutivo va a entrar a jugar los últimos minutos. ¡Gracias! 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 Fiesta completa señores. El León Guaraní vuelve al gol. Y sacaba el partido de esta manera. Linda, linda previa para el partido cuando era el gremio. ¡Gracias! No vamos a ir al martes. Que el martes cuente lo que cueste ganar. ¡Vamos, Cerro, que es campeón! Estamos acá con un momento histórico, no sé si les recuerdan acá a este amigo que salió en el video anterior en el partido contra Guaraní, voy a ponerlo acá el video en la descripción, el link ahí abajo para que vean, pero ahora fanático de Guaraní estaba en la gradería norte con su remera de Guaraní y ahora sos ya oficialmente hincha de Cerro. Oficialmente. Decile a toda la gente para que creamos. Soy de Cerro ahora. Bien, ¿y cómo era tu nombre? Martín. Martín, qué grande Martín, un nuevo miembro acá de la familia Solerana.